... ...¿disfrutas viendo a tu hijo correr? ¿Jugar a la pelota? ¿Montando en los columpios? Si te gusta ver hacerlo a tu hijo... ...¿por qué no los dejas disfrutar también a ellos? Por un uso responsable del columpio adaptado... ...enséñales a respetar. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas... ...pero si las personas no lo están... ...no sirve de nada. Saludos, buenas noches y bienvenidos a... ...a este tiempo de información local... ...un Tarifa Noticias que comienza como siempre... ...avanzándoles en nuestros titulares de cabecera... ...algunas de las noticias destacadas de esta jornada... ...de hoy lunes 18 de septiembre. Dentro titulares. El Servicio Agente Tutor de la Policía Local... ...pretende acercar asesoramiento y prevención específica... ...sobre los derechos al menor a centros escolares, padres y tutores... ...en redes y plataformas de comunicación social... ...la Policía ofrecerá acceso directo y privado... ...para atender consultas o peticiones. La plataforma Marea Blanca Tarifa ha celebrado... ...la contundente respuesta social... ...que en forma de casi 30.000 personas... ...secundar a una manifestación del pasado viernes en Algeciras... ...convocada en defensa de la sanidad pública... ...del campo de Gibraltar. Bajo una gran expectación... ...la Unión Deportiva Tarifa consiguió imponerse por 2 a 3... ...Alfacinas Club de Fútbol en el primer derbi local... ...que ha cruzado a ambos equipos... ...en la tercera jornada de la categoría... ...segunda andaluza... ...donde militan ambas entidades deportivas. Comenzamos, especialistas en la prevención y protección... ...de los derechos y deberes del menor... ...los agentes Pedro Canas y Javier Centeno... ...de la Jefatura de la Policía Local... ...han presentado hoy el servicio Agente Tutor... ...ponen a disposición de la comunidad educativa... ...padres y madres, docentes y los propios menores... ...un servicio continuo de atención... ...con presencia en las principales redes sociales... ...y con un teléfono, el 627-364-031... ...abierto a la recepción de mensajes de WhatsApp... ...la idea no es otra que ahondar... ...en las labores de prevención y orientación... ...ahora desde el servicio estructurado... ...y formalizado dentro de la Jefatura... ...bajo el nombre de Agente Tutor... ...que quiere estar más cerca... ...de sus potenciales usuarios. Se trata de dar oficialidad y encuadre formal... ...a un servicio que viene ofertándose... ...desde hace cerca de ocho años... ...a los diferentes centros educativos de Tarifa... ...desde la enseñanza infantil a la secundaria. Hoy los agentes Pedro Canas y Javier Centeno... ...se daban cita con los representantes... ...de la comunidad educativa de Tarifa... ...para explicarles cómo ha evolucionado... ...el servicio de la Jefatura que asista a los menores. Bajo el programa Agente Tutor... ...seguirán promocionando la educación vial... ...en los centros escolares... ...o la prevención sobre temas variados... ...en la secundaria... ...como el uso de las nuevas tecnologías... ...o la protección de diferentes derechos del menor. Se trata de trabajar a demanda del sector... ...como señalaban hoy los propios responsables... ...de la unidad centrada en la formación y prevención... ...tanto en el entorno escolar... ...como en los espacios de ocio. Lo que le faltaba a la labor que estábamos haciendo... ...era un poco de formalidad... ...que es lo que se le ha dado esta vez... ...con un protocolo establecido... ...con unas funciones, unas normas... ...más específicas también... ...tema de policía, vehículos... ...lo típico que se suele hacer... ...cuando se hace y se redacta un proyecto de este tipo. Y cuando digo los centros digo las AMPA... ...porque son fundamentales... ...los padres, las familias... ...en el tema educativo... ...lo sabemos... ...no solamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje... ...que sí depende más de los centros... ...pero en el tema ya más educativo... ...los niños... ...echan prácticamente... ...pues 20 horas con la familia... ...cinco solamente son en el colegio... ...¿qué es? ...por eso es muy importante. Que sepáis que la principal función... ...tanto del programa como la que tenemos nosotros... ...es un servicio especializado... ...para la promoción del respeto... ...para los derechos de la infancia... ...vamos a intervenir... ...en ese aspecto de la infancia... ...la protección del menor... ...y la prevención en el entorno educativo". Todos sus servicios se relanzan ahora... ...con una apuesta de presencia continua... ...en las redes sociales... ...y aplicaciones comunicativas... ...que manejan los jóvenes... ...están presentes en Facebook, Twitter, Instagram... ...o YouTube. También a través del teléfono 627-36-4031... ...se quiere llegar de manera directa... ...a padres, docentes o escolares... ...que puedan plantear cualquier tipo de consulta... ...demanda o problemática. La idea es mejorar los canales de comunicación... ...que ya existen entre este servicio... ...los centros escolares y otras áreas... ...del Ayuntamiento como Asuntos Sociales... ...y Educación. Pero además está el reto de llegar a las AMPA... ...también al propio alumno individual... ...que necesite o busque asesoramiento concreto. Direcciones de correo electrónico... ...se ponen igualmente a disposición... ...de todos los colectivos... ...que integran la comunidad escolar. Que tanto padres, centro educativo como menores... ...tengan todos los medios a disposición... ...para ponerse en contacto con nosotros... ...y pedirnos, como dice el cartel... ...la ayuda necesaria que necesiten. Se han abierto portales de Facebook, Twenty, Instagram... ...que son las redes sociales que manejan los menores... ...para que estén en todo momento en contacto... ...tenemos WhatsApp, correos electrónicos... ...todos los medios que tenemos a nuestro alcance... ...para que el contacto sea fluido con nosotros. Y eso es lo que queremos... ...un contacto fluido tanto con los centros de educación... ...como con los padres, como los jóvenes... ...para resolver cualquier tipo de problema que haya... ...y que no llegue a más. En el plan formativo, pues, seguiremos como hasta ahora... ...los colegios de primaria seguiremos con la educación vial... ...los institutos con las charlas preventivas... ...y que sepáis que esto es un programa abierto... ...no es un programa cerrado, que es un programa abierto... ...y que como ha dicho el compañero... ...estaremos a la demanda de los centros educativos... ...que es un centro educativo, cree preciso que... ...este año se encaminen las charlas preventivas... ...sobre un cierto tema, pues, nosotros no hay ningún tipo... ...de inconveniente para preparar las charlas... ...y darlas a los jóvenes. Vamos a procurar colaborar y coordinar más... ...con todos los servicios... ...servicios sociales, educación... ...los centros, las AMPA... ...como ha dicho el alcalde, nos pasaremos por los colegios... ...estravaleceremos reuniones periódicas a lo mejor... ...por cualquier cosa, para que surja... ...de cualquier tipo, vamos a estar... ...que es lo importante, a disposición de los centros educativos... ...de las AMPA, de las familias... ...de todo aquel que lo necesite... ...de hecho, una de las prioridades... ...como veréis, va a ser el número de teléfono... ...que hemos puesto a disposición... ...y es más... ...con la famosa aplicación de WhatsApp... ...para que todo aquel... ...que incluso, vamos a decirlo anónimamente... ...quiera ponerse en contacto... ...sea alumno, sea menor... ...que realmente lo utilicen bastante... ...pues lo haga". El alcalde y responsable del área de seguridad ciudadana... ...respaldaba la presentación... ...de la ahora unidad agente tutor... ...se trata de formalizar y relanzar... ...una apuesta madurada... ...entre los agentes especializados... ...en la atención del menor. ...en cierto modo ha ido funcionando... ...han estado trabajando... ...los mismos agentes que tenéis hoy aquí... ...que os van a presentar el programa... ...que Cana y Centeno... ...son los dos agentes que se van a encargar... ...ya están... ...lo que le hemos dado mucho más formalismo... ...y una... ...digamos, le hemos dado cierto rigor... ...a este programa... ...y además están ya incluso especializados... ...es decir, están... ...tienen un decreto ya... ...de nombrando los agentes tutores... ...por lo tanto... ...se ha, digamos... ...formalizado mucho más este programa... ...es un programa que lo que viene es apoyar... ...precisamente a lo que es la comunidad educativa... ...y sobre todo en materia de prevención... ...y de... ...de conductas antisociales... ...y lo que... ...el objetivo que tiene es mejorar la convivencia... ...y sobre todo eso... ...la prevención que... ...en el entorno escolar... ...y también en los centros educativos... ...por lo tanto... ...creemos que es un programa necesario... ...y creo que es muy útil para la comunidad educativa... ...y por eso agradecemos... ...bueno, la acogida... ...que hayáis venido a escucharlo... ...a la presentación... ...no obstante ello... ...pues los agentes que ahora van a hablar... ...y van a comentar un poco más en profundidad... ...lo que es el... ...el programa... ...irán por cada uno de los centros... ...bueno, explicando ya más en profundidad el programa... ...y bueno, y dando... ...los números de teléfono... ...y la... ...y qué acciones diferentes van a ir desarrollando... ...a lo largo de todo... ...de todo el curso". Directores de centros escolares... ...docentes y representantes de las AMPA... ...participaban hoy... ...en la presentación del proyecto. La exitosa respuesta social... ...a la convocatoria de la manifestación... ...en defensa de la sanidad pública... ...celebrada en Algeciras... ...no ha pasado inadvertida... ...para la marea blanca tarifa... ...de hecho... ...desde la plataforma tarifeña... ...presente en la manifestación... ...a través de diferentes colectivos... ...se ha valorado muy positiva... ...y como respuesta contundente... ...a la masiva participación ciudadana... ...ahora... ...la marea blanca tarifa... ...confía en las autoridades políticas... ...para que hayan tomado buena nota... ...y exista voluntad y celeridad... ...en la mejora de las deficiencias... ...del servicio público sanitario... ...de la comarca. Los integrantes de marea blanca tarifa... ...han valorado positivamente... ...la exitosa respuesta social... ...ostenida en la manifestación... ...en demanda de la mejora y defensa... ...de la sanidad pública en la comarca... ...que fue celebrada en Algeciras... ...el pasado viernes... ...y que según los integrantes... ...del colectivo tarifeño... ...contó con la participación... ...de casi 30.000 personas. El colectivo ha tachado... ...de respuesta contundente... ...y un serio toque de atención... ...a las autoridades políticas de la zona... ...ante los insuficientes... ...y deteriorados servicios sanitarios... ...públicos de la comarca. Toñi Moreno... ...representante de marea blanca tarifa... ...realizaba la valoración... ...de la movilización... ...apuntando demandas... ...y anunciando nuevas movilizaciones... ...en caso de que las peticiones de la ciudadanía... ...no sean escuchadas. La valoración es positiva... ...no, más que positiva... ...pasamos las expectativas... ...fue impresionante... ...ya se ha visto en casi... ...todos los medios de comunicación... ...eh... ...nosotros sabíamos que... ...que la respuesta por parte de la ciudadanía... ...iba a ser rotunda ¿no?... ...pero hasta ese extremo... ...de verdad que no lo habíamos imaginado... ...los seguidores de Facebook... ...de la plataforma... ...eh... ...pasan los 20.000... ...no contábamos con tanto... ...pero al final... ...se rozaron los 30.000 asistentes... ...a la manifestación... ...es allí una vez concluida la manifestación... ...eh... ...una vez llegados a la Plaza Alta... ...eh... ...eh... ...se leyó el manifiesto... ...eh... ...eh... ...la principal... ...eh... ...exigencia... ...que le pasamos a... ...a los políticos... ...es... ...eh... ...primero las listas de espera... ...las listas de espera... ...que son interminables... ...de más de un año... ...y por supuesto... ...también... ...que no se desmantelen los hospitales... ...eso es la principal... ...el de la línea... ...y el de Algeciras... ...la principal exigencia... ...que le hacemos a... ...a los políticos... ...que no se desmantelen... ...como se está desmantelando... ...el Hospital Punta Europa... ...y el Hospital de la Línea... ...la primera respuesta que ha habido... ...que nos ha llegado así... ...muy de pasada... ...es que la Junta de Andalucía... ...ya ha tomado nota... ...no sabemos que nota... ...habrá tomado... ...lo que sí es cierto... ...es que no vamos a bajar la guardia... ...nosotros vamos a seguir pendientes... ...de cada paso... ...que ellos den... ...eso ellos pueden estar completamente seguros... ...que lo vamos a dar... ...de momento vamos a Granada también... ...el 15 de octubre... ...nos trasladamos a Granada... ...y está prevista otra... ...otra gran manifestación... ...que todavía no podemos dar datos... ...de lo que se está preparando". La manifestación recorrió... ...un largo paseo... ...desde el Hospital Punta de Europa... ...hasta la Plaza Alta... ...cuando la cabeza de la marcha... ...alcanzó la Plaza Algecireña... ...la cola dejaba atrás... ...el varadero del puerto... ...en la Plaza Alta... ...se leyeron manifiestos y proclamas... ...como la reivindicación... ...para la comarca... ...de dos hospitales completos... ...con todos los especialistas... ...y la dimisión del actual... ...equipo directivo del área sanitaria... ...de la localidad fueron muchos... ...los ciudadanos y colectivos... ...como AFA, Atafem, Atela, Fabecta... ...y los que se desplazaron... ...hasta la vecina Algecireña... ...para participar de una movilización... ...multitudinaria e histórica... ...de la que el propio subdelegado... ...de la Junta en la comarca... ...Ángel Gavino... ...ya ha señalado... ...se ha tomado buena nota. ...por una sanidad digna... ...bien... ...ha vencido el Pablo... ...bien... ...Mimena, buenas noches... ...bien... ...Tarifa, buenas noches... ...bien... ...el Credit Suisse... ...con el televisivo Álvaro Muñoz... ...es casi entre sus filas... ...se hizo ayer con el liderato absoluto... ...del cuarto torneo de Polo Playa... ...organizado por Isabel de Borbón... ...que cuenta este año... ...con el respaldo de la Federación Andaluza de Polo... ...el campo de juego... ...instalado en la playa de los Lances... ...vivió ayer domingo... ...un vibrante... ...una vibrante semifinal... ...tras un complicado... ...sábado... ...por la crecida de la marea... ...que anegó la zona... ...jinetes llegados... ...de distintos puntos de Europa... ...disfrutaron de un entorno único y privilegiado... ...para esta práctica deportiva... ...desde la administración... ...se destaca igualmente... ...la diversidad de un litoral dinámico... ...que sitúa Tarifa... ...como escenario singular... ...para el deporte del polo. El equipo de Credit Suisse... ...impuso finalmente... ...su liderato... ...en el cuarto torneo de Polo Playa... ...celebrado este fin de semana en los Lances... ...el patrocinador suizo... ...ligado desde su inicio a este torneo... ...tuvo entre sus filas... ...a deportistas del mundo del polo... ...como Álvaro Muñoz Escasi... ...junto a otros decidieron... ...la victoria del Credit Suisse... ...frente al grupo Trocadero... ...segundo clasificado. ...me encanta además... ...desde el primer año... ...hemos cooperado aquí con Isabel... ...son cuatro años, el cuarto año ¿no?... ...sí, el cuarto año, desde el primer momento... ...y nada, y aquí estamos... ...y seguiremos el año que viene... ...y es que venir aquí... ...bueno, ya lo veis... ...nos encanta". Credit Suisse... ...y Grupo Torcadero... ...se enfrentaron a una vibrante final... ...que dio la victoria a los primeros... ...se evidenció la rapidez de una práctica... ...que suma a su característica... ...espectacularidad... ...en la aliciente del paisaje. Pero no fueron las únicas imágenes... ...de intenso juego que deparó... ...la mañana de ayer domingo... ...se decidió también el tercer y cuarto puesto... ...entre los restantes competidores... ...bajo el patrocinio... ...de Escapa Sport y Fisher Group... ...el Polo Playa, Tarifa... ...reunió la presencia de hasta 12 profesionales... ...y reputados aficionados de este deporte. ...y pero no se han mantenido... ...de los días de las puertas... ...que crea la paridad... ...y cuando han aparecido... ...y cuando han esa asukación... ...en la abuela... ...y cuando ha salido... ...y cuando han llegado... ...y cuando han sido tan buro... ...y cuando han sido tan buro... Único en sus características, el trofeo se ganó además este año el apoyo de la Federación Andaluza de Polo. Es la competición andaluza de referencia para todos los que se atreven con la práctica del polo sobre la arena de la playa. La cuarta edición, con unas condiciones de tiempo magníficas, no se podía esperar nada mejor que esto. Unos equipos muy fuertes, muy buenos de Credit Suisse, que ha sido ganador de este año una vez más. Aquí estoy con la sponsor del equipo de Credit Suisse, que ha venido expresamente de Suiza para apoyar su equipo en este evento. Otros grandes equipos, como el de Trocadero, muy fuerte, que han sido luchando por la Copa. Y otros equipos también, el de Escapa y el de Fischer. Y bueno, es un evento que está creciendo cada año más. Estoy muy, muy agradecido al alcalde y al todo el apoyo del ayuntamiento y de la gente de Tarifa para que este evento siga cada vez más. Y bueno, aquí estamos en Tarifa, que es el mejor sitio del mundo. Mejor no se puede estar. Ya vamos por el quinto el año que viene. Y bueno, es un orgullo y un gran honor. Y de hecho, que este año nos ha apoyado la Federación Andaluza de Polo. Nos ha dado el título del primer campeonato de Andalucía. Eso es un gran honor y quiere decir que está consolidado el evento. Y bueno, esfuerzo de todos, de mis sponsors, del alcalde, del ayuntamiento, la federación. Bueno, entre todos, si seguimos así, pues esto va genial, va para adelante. El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, y los concejales de Turismo y Deporte, Sebastián Galindo y Lucia Trujillo, participaron en la entrega de premios de ayer domingo. Destacan el valor que supone la elección de Tarifa cada septiembre, como escenario para el encuentro de aficionados procedentes de media Europa. Se consolidan atractivos añadidos a un litoral dinámico, que puede conjugar distintos perfiles de usuarios y turistas. Dar la enhorabuena a Isabel de Borbón, que es la persona que realmente trajo el polo y que sigue manteniendo el polo aquí en Tarifa. Después de tres años, pues ya han visto que es una prueba consolidada para la Federación de Polos y eso ha motivado, pues precisamente, de que sea el primer campeonato de Andalucía y que próximamente, posiblemente para el año que viene, ya pasa a ser incluso el primer campeonato de España de polo-playa. Es un deporte, el polo, que no se suele practicar en la playa y es cierto de que es pionero. Contento por eso, porque ya es un evento consolidado y también súper contento porque, lógicamente, esto abre nuevas ventanas para que podamos nosotros enseñar realmente este universo que es Tarifa. Ya no solamente con el WING y el CAI, que como podéis ver, se mezcla gracias al lugar donde se está desarrollando el evento, pero sí es cierto de que, lógicamente, trae otro tipo de clientes, otro tipo de visitantes, de turistas, que puede ver todo lo que podemos ofrecer en Tarifa. Tarifa no es solamente playa y CAI y WINSUR, sino también es playa, es caballo, es otro tipo de deporte. Es nuestra asignatura pendiente, que es desde el primer minuto lo que estamos luchando y lo que queremos, ya no solamente nosotros, sino, lógicamente, y no puede ser de otra manera, acompañado y de la mano de los empresarios de Tarifa y tenemos que abrir, precisamente, esas posibilidades que hay para venir a disfrutar de Tarifa. Ahora estamos con el polo, en breve, durante el mes de octubre, hay otro tipo de actividades, como es incluso la noche en blanco y tendremos un abanico más de posibilidades para ir enseñando ese evento concreto y aprovechar ese evento para enseñarle a todos los que nos visitan que Tarifa está abierta las 24 horas del día, los 365 días al año, que es lo que queremos todos, porque sí es cierto de que, si somos capaces de enseñar Tarifa y que esté abierta Tarifa durante todo el año, pues, lógicamente, estaremos hablando de generación de puestos de trabajo, que es lo que realmente a nosotros nos interesa y nos preocupa. Los lances ha sido, una vez más, el escenario natural escogido por el polo andaluz para darse cita en el torneo que cierra el verano. Y llegamos ahora a la última entrega de Momento de Happy Inside, del proyecto de Virginia Toledo, llega a su fin. Nos falta aún por ofrecerles las imágenes de la propia inauguración del espacio, pero sí que asistimos en esta entrega a un retrato del antes y el después. Con Virginia nos vamos al principio de la idea, pulsamos cómo se gestó esta, perdón, cómo se gestó en Tarifa y a continuación se quedan con las imágenes de la reconstrucción de la escuela en la India. A falta de la última entrega, en la que veremos los primeros resultados del proyecto Happy Inside y su escuela, hoy vamos a rememorar el comienzo de todo. Cómo una humilde iniciativa se acabó convirtiendo en un proyecto de gran alcance. Cómo el empeño y la voluntad de Virginia consiguieron algo mucho más importante de lo que ella misma se había planteado inicialmente. Hoy no daremos datos o estadísticas, ni predicciones pesimistas. Muy al contrario, en este, por ahora, último capítulo, vamos a unirnos al optimismo de Virginia y a esperar que ella, y muchos más como ella, hagan lo posible por crear un mundo más justo. Por cierto, el proyecto Happy Inside necesita personas interesadas que quieran viajar a la India y asistir a la escuela como voluntarios. El viaje tendrá lugar el próximo enero. Y los interesados pueden informarse y apuntarse en la web www.maidintarifa.es. Les dejamos a continuación capítulo Mamá, quiero ser obrera. ¡Para-brahmamokkate! ¡Para-brahmamokkate! ¡Gracias! ¡Gracias! Los meaderos... Pues mirad lo que hemos conseguido. Está todo lleno de cemento con las piedras recicladas que las hemos utilizado, que son las que estaban antiguamente en el patio del colegio. Pues aquí vemos que hay un montón de piedras. Esto lo vamos a utilizar para una pequeña trampa que nos han hecho. Nos hemos esforzado en reciclar todas las piedras y ponerlas aquí para que no mearan aquí. Pero los muy listos han dejado este espacio para mear aquí. De repente tienen tan instauradas en su cabeza la costumbre de mear en cualquier sitio, que no sea un váter, que nos hemos encontrado este meadero que lo han creado de la nada. Ya huele a piso otra vez y vamos a intentar que con esas piedras que hemos encontrado allí por fin tapen todo esto y que el baño sea aquel baño que hemos reformado, que para algo lo hemos reformado. Así que a ver si tenemos suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si recordáis el canal que os llevábamos del suelo, que estaban tardando dos semanas en hacer el suelo, ya han terminado toda la galería, les han puesto cemento y ahora lo que nos falta es que terminen de pulirlo, para que todas las losetas se queden lisitas y se queden todas simétricas y así bonitas. A ver si los pulen, porque la máquina que tienen para pulir va enganchada con dos cables a la electricidad. Entonces, cada vez que se caen, la máquina se para y llevan así todo el día. Máquina puesta, máquina parada, máquina puesta, máquina parada. Pero bueno, por lo menos vamos a cruzar los dedos de que algo a algo van avanzando. Aquí tenemos una clase que os enseñé el otro día, que está todo mal galón, pero asqueroso. Y parece que han pintado no solamente las puertas, sino que han colocado una mucalla. Lo que les pasa a los pintores es hacer todo lo cual es un dedo, para que el aspecto sea mucho más simple. La verdad es que se anda bastante cuando pinta el dedo, también con el objeto de la clase. Así que poco a poco vamos avanzando, pero muy poquito a poco. Como todo el sistema eléctrico, los cables, el cableado, está todo, 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 hecho. No puedo creer. Sí que avanza. Están avanzando. Voy a llorar. Gracias. Me ha gustado. Me ha gustado pintar la pared del fondo. Me ha gustado pintar la pared del fondo. Me ha gustado pintar la pared del fondo. Me ha gustado pintar todo lo de agua. Vamos a pintar aquí luego con la Fundación Merintarifa. Ellos se sienten muy contentos. De hecho, me pidieron que si podían aparecer, porque imaginaros, estar en una escuela rural en medio de la India, que haya una fundación europea que venga a apoyarles para ellos y para la escuela, pues como que les otorga bastante prestigio, ¿no? Y aquí tenemos la máquina pulidora que está enganchada a la electricidad, para que veáis que no os miento, con dos cables que están aquí. El maravilloso sistema de electricidad que tenemos en el colegio. Otra cosa que tenemos también que abordar. Entonces, para que veáis que la manera de trabajar es súper lenta, es súper alcaica y que es todo un logro lo que estamos haciendo. Todo un logro, la verdad. Y todo sea por los niños de la nueva escuela Happinsight. ¡Cuándo los ves a la zona! Dice una maravillosa, blanca y blanca. ¡Y en el blanca! El blanco y gruoso y blanca. Pero esto no se ve muy bueno, ¿sabes? No se ve muy bien, ¿sabes? No se ve ni bien, eso es por qué. Así es por eso, con la maravilla de blanca se va a trabajar. ¡Que están dos días! ¡Vamos a ver qué tal sale todo! ¡Vamos a ver qué tal sale todo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La pintura ha quedado genial, hemos pintado todo de blanco, las vigas las hemos pintado de marrón, está todo nuevo y la verdad que bastante contento con el resultado. ¡Suscríbete! 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 Tras la tercera jornada, el Facinas mantiene sus aspiraciones en una tercera andaluza que obliga a no bajar la guardia. Importante entrada en el nuevo Joaquín Máqueda de Facinas. Y es que pocos de los aficionados y seguidores de ambos clubes se perdieron el momento. El de ayer era casi un partido histórico en la reciente trayectoria del Facinas, Clubes Fútbol y la Unión Deportiva Tarifa. Coincidentes en el grupo gaditanos de la tercera andaluza, fue el primer derbi de la temporada 2017-2018. En el primer tiempo se adelantó el Tarifa en el marcador. Los de dos libramientos se fueron al descanso con un 0-2 que marcó distancias. La reacción para el Facinas llegó en la segunda mitad. Primero con el penalti lanzado por Alberto, que estrenó el casillero con el 1-2. A pesar de la mayor presión, el Tarifa no bajó la guardia. En el minuto 25 una jugada deparó el tercer tanto. Para el Facinas la remontada se ponía más difícil, pero no se bajó el ritmo. El dominio del balón acabó en un segundo gol. Fue el marcador definitivo un 2-3 para el Tarifa en un partido que constató el empuje con el que llega el equipo Facinas a esta nueva categoría. En las gradas los seguidores de ambos disfrutaron de una jornada de buen fútbol. Enhorabuena a los dos equipos. Nosotros nos vamos ahora por unos anuncios publicitarios y enseguida volvemos. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el polígono de La Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. Disfrutas viendo a tu hijo correr, jugar a la pelota, montando en los columpios. Si te gusta ver hacerlo a tu hijo, ¿por qué no los dejas disfrutar también a ellos? Por un uso responsable del columpio adaptado, enséñales a respetar. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Ya ha abierto sus puertas Clínica Médica Mañero y Viera, en la antigua Clínica Playa, frente al cuartel de la Guardia Civil. Especialistas en Medicina General, Enfermería, Pediatría, Ginecología, Traumatología. Realizamos análisis clínicos. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras, Asisa, Adeslas, Mafre, Sanitas, Asefa, Meridiano, DKV, Santa Lucía, Cáser, AXA y HNA. Pide ya tu cita en el 956-6271-53. Clínica Médica Mañero y Viera. Porque tu salud es lo primero. Clínica Médica Mañero y Viera. 2, 5, 7. 2, 5, 7. 2, 5, 7. Comienza el curso en la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Plásticas de Tarifa, Maestro Fermín Franco Otrera. Ya puedes matricularte en las distintas opciones académicas, tanto en la formación tradicional como en los distintos talleres de piano, guitarra, guitarra flamenca, clarinetes, saxofón y danza flamenca. Pero si tienes otras aspiraciones, también podemos ayudarte. Tu inquietud cuenta. Juntos podemos comenzar un proyecto nuevo en música, danza clásica o moderna y en instrumentos como la trompeta, el trombón, la tuba, el bombardino o la flauta travesera. También puedes inscribirte en canto y música moderna o en percusión. Recuerda, tu interés cuenta, tu cuenta. Infórmate e inscríbete en la Casa de la Cultura en calle Amor de Dios, número 3. Es un mensaje de la Delegación de Educación y Cultura a través de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Plásticas Fermín Franco Otrera. El Ayuntamiento de Tarifa y la Universidad de Cádiz informan. Ha abierto el plazo de matrícula hasta el 15 de septiembre para el curso de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años. En la última convocatoria hubo un 95% de aprobados. Aprovecha esta oportunidad, infórmate y solicita en la Biblioteca Pública Municipal, en la Plaza de Santa María. Terraza Atlantic. Ven a disfrutar de un lugar único y con unas vistas de ensueño a nuestras playas. Abrimos para todo el público de 9 de la mañana a 1.30 de la madrugada. Degusta nuestros combinados al pie de nuestra piscina infinita, escuchando buena música en directo. Y ven a comer o cenar disfrutando de nuestra alta cocina o de nuestra carta de platos variados para todos los gustos. Una experiencia única en Tarifa a tu alcance en Terraza Atlantic. Estamos en el ático del Hotel Tarifalances. No seas el último en conocerlo. No seas el último en conocerlo. Recuerda que las sanciones por abandonar a un animal oscilan entre los 200 y 500 euros. No lo hagas. Es un mensaje de la Comisión de Protección Animal y RTVT. Y de vuelta tras los anuncios les hablamos de los caballeros cabalgatistas que asumieron el protagonismo de la cuarta celebración de la novena en honor a la patrona. María Santísima de la Luz, que viene desarrollándose en el Templo de San Mateo, una jornada donde el protagonismo, al margen de la febrera, a través de la asociación de los caballeros cabalgatistas, participaron al igual que las familias de la campiña de una eucaristía que contó con la participación de numerosos feligreses que llenaron el Templo de San Mateo. Retomamos ahora la reseña a la cuarta celebración de la novena en honor a la patrona, María Santísima de la Luz, que viene desarrollándose en el Templo de San Mateo. Una jornada donde el protagonismo, al margen de la Virgen, lo tuvieron los cabalgatistas y las familias de la campiña. No en vano, la escolta que cada año acompaña la llegada de la patrona ha cumplido 103 años. Una delegación de caballeros y amazonas cabalgatistas ataviados con los típicos trajes cortos y representados por la Asociación Amigos del Caballo, se concentraron para participar activamente de la liturgia, asumiendo buena parte de la celebración de la eucaristía adornada musicalmente por los ecos del coro Rociero Amigos del Caballo. Los cabalgatistas asumieron las peticiones y Alfonso Pacheco, hermano mayor de la Hermandad de la Virgen y presidente de la Asociación Amigos del Caballo, apuntaban las emociones que cada año albergan al colectivo de cabalgatistas cuando llega el primer domingo de septiembre. La Asociación Amigos del Caballo venimos a hacerte la ofrenda representando a tus cabalgatistas de generación tras generación y durante 103 años han formado esta gran comitiva que a caballos se dan en corta desde el santuario en plena dehesa de Cairuela hasta la ciudad de Taricón. Cuando llega el mes de agosto, algo sentimos interiormente que nos impulsa para prepararnos y preparar todo lo necesario para poder asistir a esta cita ineludible que es la cabalgata rica. Día grande para todos este primer domingo de septiembre. Cuando a las cuatro de la tarde comienza la organización y se sortea el orden que cada uno ocupará en la cabalgata, pero más tarde en un repicar de campana por el pórtico principal, vemos salir la imagen de San Isidro Labrador, que nos sirve como una llamada de atención a todos y todos esperamos impacientes ver asomar por la puerta principal a la Santísima Virgen de la Luz. Que con pasos majestuosos, derramando bendiciones, se dirige a la ciudad. ¿Qué sensación de alegría y emoción se siente cuando delante de la Iglesia Mayor de San Mateo pasamos mirando tu bendita imagen? También recordó Pacheco a los hermanos cabalgatistas fallecidos y pidió la intermediación divina para su descanso eterno. Señora, queremos pedirte que intercedas ante tu hijo para que todos tus hijos, y muy especial Mario Villanueva, que te acompañaban en esta cabalgata, y no están entre nosotros, pero que siguen cabalgando junto a ti por las llanuras del cielo, gocen del eterno descanso en el reino de Dios. Una novena campera dedicada a la gente de la campiña, hasta donde la imagen de la patrona regresará el próximo domingo, día 24, en Jubilosa, Romería. Pero también la campiña fue de alguna forma la protagonista en la función del pasado viernes. Estuvo dedicada a las familias tarifeñas. Recordamos que la novena finalizará mañana martes con la ofrenda de los grupos parroquiales y el consejo pastoral. La del viernes fue una cita con renovado protagonismo de la campiña tarifeña. Al menos, una de sus familias fue la propuesta por la hermandad para representar la dedicatoria especial de la jornada. Y es que, según marcaba el calendario, la del pasado 15 de septiembre fue la jornada destinada a las familias tarifeñas. Con mis besos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. En esta ocasión fue la familia de Ventura Reboros Serrano y Francisca García Fernández, vecinos de Facinas, los encargados de participar en lecturas y peticiones. Sus cuatro generaciones representan la singularidad de una comunidad en la que el patronazgo de la Virgen de la Luz sigue siendo un referente de unión. Para hacerte un saludo de parte de todas las familias de Tarifa, yo he crecido en estas calles y en estos campos que tú proteges. Aquí he aprendido de mis mayores a quererte, a contarte mis secretos, a poner en tus manos de madre mis inquietudes, mis problemas, mi sufrimiento, para que tú intercedieras ante tu Hijo bendito, Jesucristo. Y hoy tengo que decir que nunca me has fallado, que siempre has estado ahí, cuidándonos y protegiéndonos. Y cuando las cosas se oscurecen, tu bendita luz la ilumina y nos hace vivir en la esperanza. Aquí están mis hijos, los hijos de mis hijos, los nietos de mis hijos. Todo un pueblo que te bendice y te suplica que nos sigas protegiéndonos. Hoy quiero poner, señora, ante tus pies a todas las familias de Tarifa. Las que están alegres, las que están sufriendo, las que están enfermas, las que están cerca de ti y las que están lejos. Protégelas, cuídalas tú, como solo una madre sabe y puede hacerme. Gracias, madre, por todo. Porque hoy, en la vejez, nunca me he sentido sola. He cumplido una misión. Y en esto son los talentos que, junto con mi esposo, negocié con tu ayuda y con tu protección. Me siento agradecida y feliz por poder decirte estas cosas. Por todo, gracias. También en el momento de la ofrenda se buscó la implicación de generaciones de tarifeños que comparten devoción por la patrona. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plenaria es sanción. Yo te quiero ofrecer lo más medio y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más medio y mejor que hay en mi corazón. Porque tienes a Dios. La de hoy lunes es la novena ofrecida por los grupos de costaleros de San Isidro y la patrona, mientras que la del pasado sábado estuvo dedicada a los tarifeños ausentes. Esas historias las contaremos a partir de mañana. Atención porque nos vamos ahora a conocer todos los detalles que nos presenta, como siempre, nuestra pizarra informativa. La de hoy lunes es la novena ofrecida por los grupos de costaleros de San Isidro y la patrona de San Isidro y la patrona de San Isidro. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. La de hoy lunes es la novena de San Isidro y la patrona 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 de San Isidro. Gracias por ver el video. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Y tras la pizarra nos queda ahora el momento antes de la despedida de quedarnos repasando los titulares que nos acompañaron en este lunes 18 de septiembre. El servicio agente tutor de la policía local pretende acercar asesoramiento y prevención específica sobre los derechos al menor a centros escolares, padres y tutores. En redes y plataformas de comunicación social la policía ofrecerá acceso directo y privado para atender consultas o peticiones. La plataforma Marea Blanca Tarifa ha celebrado la contundente respuesta social que, en forma de casi 30.000 personas, secundara una manifestación del pasado viernes en Algeciras, convocada en defensa de la sanidad pública del campo de Gibraltar. Bajo una gran expectación, la Unión Deportiva Tarifa consiguió imponerse por 2 a 3 a Alfacinas Club de Fútbol en el primer derbi local que ha cruzado a ambos equipos en la tercera jornada de la categoría Segunda Andaluza, donde militan ambas entidades deportivas. Pues bien, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles. En esta jornada de hoy, lunes 18 de septiembre, nosotros nos vamos y la programación continúa. Nos vamos de feria y volvemos a estar con todos ustedes. Con Tarifa Noticias será mañana a partir de las 9 y 30 de la noche, como siempre. No nos fallen, sean felices y hasta mañana. Adiós. ¡Gracias!